¿No? Estamos de vuelta aquí en TV3M, faltan 5 minutos para las 8. Fíjense que previo al Mundial de Sudáfrica, los televisores, los de pantalla plana, se vendieron en un aumento de venta de los televisores de hoy hasta un 90%. ¿Qué era pasar en estos meses previos a Brasil 2014? Se lo preguntamos a María José Soto. ¿Cómo estás María José? Buenos días. ¿Cómo estás Pablo? Claro, fue la inversión que hicieron los chilenos durante ese Mundial y se espera que la inversión ahora se va a pasar de LCD por ejemplo a LED o a Smart TV. Eso es lo que se espera para los próximos meses y por supuesto que puede ser por ejemplo el regalo de Navidad que nos hagamos los chilenos antes incluso que la nueva parrilla para esperar entonces a Chile jugar allá en tierras brasileñas. Estamos con Eduardo Troncoso, subgerente de Marketing TV de LG Chile para que nos comente. Primero, ¿han aumentado ya las ventas? ¿Los chilenos se han preparado, han comprado en verde quizás? Bueno, en general los chilenos esperamos un poco hasta la última hora. Actualmente nosotros estamos ya empezando a ver Navidad y lo que vimos en el Mundial pasado que los últimos dos meses antes del Mundial es cuando realmente se da el pic de venta donde llegamos a hasta tener un 300% de crecimiento en esos meses. Ahí el cambio fue de tener el televisor este gigante quizás con esta gran parte de atrás a cambiarlo entonces por una pantalla plana. Exactamente, en ese periodo todavía estaban recién entrando los televisores pantalla plana entonces hubo un recambio muy fuerte de actualizar a televisores plasma o LCD. Actualmente creemos que va a ser un poco distinto porque ya Chile es un mercado bastante avanzado casi todos los hogares tienen televisores pantalla plana y el cambio va a ser en actualizar esas tecnologías, en pasar de un plasma a un LED o un LCD a un LED y también a tecnologías nuevas como Smart TV y pantallas más grandes también. ¿Qué es lo que estamos revisando ahora? También me imagino que ampliar el tamaño del televisor, no sé, le empieza a quedar chico el que se compró el 32, después va cambiando a 40. Sí, bueno, en estos años va cambiando la percepción también. Al principio del 32 uno ya lo encontraba un televisor mucho más grande. Ahora estamos vendiendo televisores de hasta 84 pulgadas y también nuevas tecnologías como Ultra HD, como el televisor que está acá, de 65 pulgadas que permiten tener una calidad de imagen increíble y tratar de hacer a la mayoría de la gente de nosotros que no puede estar en el estadio tenga una experiencia lo más real a estar sentado ahí. Conico Santamaría tiene una pregunta. Sí, sobre los precios. Hola Eduardo, ¿qué tal? Los precios de esta tecnología nueva me imagino que van a subir, aprovechando que la gente va a querer comprar estos televisores. ¿Podríamos esperar que bajen los que ya no son tan nuevos como la tecnología LCD? Mira, en general Connie, en Chile ya los precios de tecnología son bastante bajos. De hecho estamos a un precio muy similar a Estados Unidos y muy por debajo de nuestros vecinos de la región. Y los precios tienden a ir bajando por un tema de volumen. Las tecnologías nuevas suelen ser bastante caras, por ser tecnologías muy nuevas de pocos volumen, pero ya, por ejemplo, nosotros estamos introduciendo televisores Ultra HD de hasta 1.999.000 pesos versus lo que teníamos a principio de año, que el televisor Ultra HD más barato costaba 8 millones y medio. Entonces la tendencia va a que siempre vaya disminuyendo un poco el valor de la tecnología. Y es lo que esperamos todo, Eduardo, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en Tele 13 AM. Ojalá que hayan combos mundialeros, pues, entonces. Podemos buscar televisores más grandes ahí, instalados en el living comedor, con una parrilla al lado. Sí, muchos se preguntan además cómo se verán las carlugas de Alex y María José en esa Ultra HD. Yo soy... No, yo no me pregunto ese tipo de cosas. Muy bien. Ya, María José, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.